Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Palabra del EUCO, este programa de política, pero sin políticos, con ideas, es más, intentamos hacer la política que pase por el ciudadano común, con actividades de distinto tipo, en este caso el ciudadano, el que viene a hablar de la vida, de su actividad y también miradas de lo que pasa en la Argentina, se llama Roberto Moldaski, Roberto muchas gracias por venir, un gusto Alfredo, muy buenas noches, enseguida vamos a charlar con él, en serio y en broma, por supuesto para divertirnos, pero también para conocer un poco más profundamente de dónde viene Roberto Moldaski, de qué origen, qué hacían sus padres, había discusión política en la casa, enseguida vamos a conversar de eso, por supuesto este verdadero Dream Team, Adriana Amado, la doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Va a hablar el tema de las redes sociales, pero a través de las elecciones en España, se vienen las elecciones en España y también en la Argentina, por supuesto, vamos a vincularla, hoy la gran estrella, la super estrella es Martín Tetás, el profesor, porque va a hablar ni más ni menos que de la inflación al rojo vivo, esos números que nos vuelven un poco locos, absolutamente a todos, y el licenciado Federico Andajasi, muy buenas noches, va a hablar del blindaje, de Cristina y su clan, el clan Kirchner y el blindaje, pero déjeme que le diga en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, porque nadie puede decir que fue tomado por sorpresa o que no se le esperaba, nadie puede decir que no le avisamos, el chavismo autoritario y cleptocrático de los K vienen por todo, no me diga que no se acuerda de aquella promesa dicha en voz baja, en Rosario, silabeando, ¿se acuerda? Fue histórica. Bueno, vamos por todo, mire, durante algún tiempo esas tres palabras, vamos por todo, fue una utopía para el kirchnerismo, una expresión de deseo o una amenaza. Hoy la caída de la imagen de Mauricio Macri, el aumento de la intención de voto de Cristina, lo hace posible. Remarco y subrayo esto, digo posible, no digo seguro. Hace cinco meses era imposible el regreso de Cristina al poder, hoy es posible. Ese es el tamaño de la bomba que dejaron y que Macri no supo o no pudo desactivar. Esa es la dimensión del daño cultural y social que hizo el kirchnerismo y que, cambiemos, no supo reparar. El dicho de todo tiempo pasado fue mejor es reaccionario por donde se lo mire. Porque se apoya en que, en general, la mente humana, con el paso de los años, va haciendo una selección y no se queda solamente con los buenos recuerdos. Piense usted en su vida particular. En general, uno tiende a olvidarse de los malos recuerdos. Hoy muchos se acuerdan de los errores del gobierno de Mauricio Macri porque lo viven en carne propia y en tiempo real, y se olvidan de los horrores del cristinato. Después del acto del fin de semana en Avellaneda y de sus discursos, hay algo que para mí queda absolutamente claro. Que la boleta electoral en la provincia de Buenos Aires, el 27 de octubre, va a ser así. Cristina, presidenta, Axel Kicillof, gobernador y Máximo Kirchner, diputado nacional. Ni sectarios ni excluyentes, camporistas solamente podrían cantar. Pero la verdad es que esos tres candidatos dentro del peronismo son los que mejor miden las encuestas en cada una de sus categorías. Es una boleta muy competitiva, que ese día puede ganarle a la de Macri Vidal. Y les recuerdo un par de cosas para que vean la urgencia que tiene Cambiemos para revertir esa situación. Cristina puede ganar ese día, ese día donde se juega la primera vuelta. Y si eso ocurre, puede generar un terremoto económico en los mercados y en la dolarización de las carteras como respuesta al miedo que genera la posibilidad de que la jefa de la asociación ilícita que saqueó al Estado vuelva al sillón de Rivadavia. Enseguida Martín Tetás nos va a contar qué podría ocurrir con un triunfo de Cristina en la primera vuelta respecto de los mercados y el dólar, pero también nos va a hablar de los números del rojo vivo, de la inflación de hoy, de ese dato tan terrible que se conoció. Ahora, todavía no es para nada seguro que Cristina gane en la segunda vuelta. Ahí se discute más. Ya se sabe que a los balotage los carga el diablo. Hasta puede ganar Bacri en un balotage en la presidencia, pero si ocurre que Cristina gana la primera vuelta, ya habrá logrado dos triunfos impresionantes. Primero, aumentar la cantidad de diputados y va a llevar su bloque a un número cercano a los 90. Y además, simultáneamente saca de la cancha a la figura política no peronista, con más futuro como es la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Sabe por qué? Le voy a recordar un dato que mucha gente no lo tiene presente, esto de pensar en la segunda vuelta. En la provincia no hay segunda vuelta. Y además, Kicillof retiene la inmensa mayoría de los votos de Cristina. Con un solo voto más que saque Kicillof sobre Vidal, el ex ministro de Economía, el que no medía la pobreza para no estigmatizar a los pobres, se queda con la gobernación. ¿Se imagina lo que eso significa para el país y para el futuro? Es un horizonte de terror, discúlpeme. María Eugenia Vidal a su casa y Kicillof gobernador. El chiquitín se juega la vida y por eso no para de recorrer la provincia, diciendo que Macri te corta la cabeza y que Vidal te pone una curita porque son lo mismo. María Eugenia Vidal, que cada vez que viene un anuncio o cada vez que se conoce algún desastre de la política de Macri, la quieren presentar como la que te viene a aliviar, como la que te viene a ayudar. Macri te corta la cabeza y aparece Vidal con una curita. Que la corten, Vidal es Macri, Macri es Vidal. Vidal es Macri, Macri es Vidal. Kicillof dice que es mentira que Vidal combate a las mafias. Dice que el tema del aumento de las tarifas es solo para sacarle plata de los bolsillos a los bonaerenses y dársela a los empresarios amigos de Macri. Axel la llama despectivamente María Eugenia Virtual, porque dice que solo aparece por Twitter o en helicóptero y que se esconde de la gente en una base militar. Por eso se esconderá en una base militar, no para cuidarse de las mafias, sino para cuidarse de las protestas que genera, los desastres que Vidal hace. Por eso está lejos de la gente, por eso la llamamos María Eugenia Virtual, la que gobierna por Twitter, la que va en helicóptero, la que nunca está con los vecinos, la que no acompaña a los trabajadores. Bueno, Axel se define a sí mismo en el escenario ese como peronista, sin explicar cuándo dejó de ser marxista cristinista. Y además dice que los planes neoliberales de Cambiemos son los mismos de Martínez de Hoy y de Domingo Cavallo, pero no reconoce que él fue colaborador del ex ministro cordobés y padre de la convertibilidad. Llega tanto el fanatismo para pegar a Vidal con Macri, que cae en el delirio, Kicillof. Dice que María Eugenia Vidal tiene escondido, sí, escuchó bien, escondido los remedios que le faltan a los jubilados bonaerenses. Parece una broma macabra, una locura que no tiene explicación, pero en su afán de ensuciar a la dirigenta con mejor imagen de la Argentina, dice una brutalidad sin más fundamento que sus anteojeras ideológicas. ¿No me cree? Cuando los bonaerenses no tenemos salud, hay que recordar que Vidal cerró porque no abre cinco hospitales. Que Vidal la que tiene escondido los remedios de los bonaerenses. Vidal tiene escondido los remedios de los bonaerenses. Digo, ¿se da cuenta el nivel de falsedad y de mentira? Ahora, ¿cuál sería el motivo o el beneficio de Vidal para esconder los medicamentos que son de los jubilados? La verdad, solo Kicillof y su psicoanalista lo saben. Cristina sigue mudo mientras le acaban de autorizar su viaje por 10 días a Cuba para garantizar que su hija Florencia no vuelva más y confirme su fuga de la justicia. Sigue aquel consejo de Juan Grabois, que se refugia bajo el ala sagrada del Papa Francisco, pero incita a cometer otros delitos a Florencia. ¿Se acuerda de ese tuit, no? Espero que Florencia Kirchner no cometa la ingenuidad de volver al país. Es obvio que la van a encarcelar para dañar a Cristina y condicionar el proceso electoral. Que siga el ejemplo de Estorrella y se quede en Cuba hasta octubre. Hay varios planes que el cristinismo tiene pensado ejecutar de inmediato apenas asuma el 10 de diciembre, si es que esa tragedia a mi criterio ocurre. Veamos, primero, expropiar los medios de comunicación que según ellos persiguieron a Cristina y su banda. Segundo, liberar a todos los presos que ellos denominan políticos y recibirlos como héroes en la Casa Rosada. Sería una grotesca caricatura de lo que sucedió en 1973 cuando Héctor Cámpora abrió las puertas de las cárceles para que salieran los montoneros al grito de a la lata, al latero, libertad a los compañeros. Copar la justicia es el otro plan, pero coparla para siempre mediante dos mecanismos simultáneos. Por un lado, aprovechar la potencia política del triunfo, insisto, si es que se da, y aprovechar el número de diputados y senadores para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema y colocar allí militantes, entre comillas, militantes nuestros que sean audaces y no respondan a los acomplejados que tuvieron otros. Lo dice Francisco Durañona en referencia a Raúl Zaffaroni que no se atrevió a quemar su prestigio con Cristina, más allá de que ahora anda por ahí porque anda diciendo que Amado Boudou es inocente y lo argumenta en los tribunales. Este copamiento de la Corte Suprema de Justicia lo anticipó con todas las letras. Francisco Durañona, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y actual intendente de San Antonio de Areco. El 11 de diciembre es el primer día enviaron un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llegue el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Militantes nuestros, dice él, reafirma, por supuesto, que garanticen impunidad a los delincuentes de Estado y que persigan a aquellos diputados, legisladores, políticos o periodistas que no sean del kirchnerismo. Además le dice acomplejado que renuncia ante la primera de cambio a un verdadero proce del kirchnerismo como Eugenio Raúl Zaffaroni porque obviamente renunció a la Corte en los momentos donde las papas quemaban. Ahora, el otro instrumento para ponerle a la justicia la camiseta de Cristina es impulsar una reforma constitucional y que los jueces sean elegidos por el voto popular. Van a poner en comisión a toda la justicia y con su mayoría en el Consejo de la Magistratura, porque si ganan las elecciones la van a tener, van a destituir a los Claudio Bonadeos, van a destituir a otros jueces y a fiscales que ellos consideran herramientas de Macri, herramientas de Trump y de los medios hegemónicos, por supuesto. Los cristinistas no tienen ni vergüenza ni estómago para mentir. Niegan que haya existido lo que gran parte de la justicia tiene probada como la corrupción más colosal que se haya producido en democracia. Se han convencido que todo es mentira, que Cristina es una santa y que nadie robó un centavo. Es una negación del tamaño del calafate. Mire, Alberto Fernández, con la cara de piedra, todavía sostiene que Cristina no es una ladrona. Vos decís que Cristina por momentos es arbitraria, sí, por momentos es arbitraria. Vos decís que por momentos es altanera, sí, por momentos es altanera. Vos decís que por momentos es soberbia, sí, por momentos es soberbia. Vos decís que Cristina es ladrona, te digo que Cristina no es ladrona. De eso sí estoy seguro. Te aseguro de que Cristina no es ladrona, Alberto Fernández. Muy suelto de cuerpo y de lengua. Dice esto pese a las decenas de testimonio, testimonio bajo juramento y ante la justicia, con pruebas testimoniales de su contador, Víctor Manzanares, de varias personas de su íntima confianza, como José López, Claudio Berti, Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, y siguen las firmas. La estrategia es decir, acá no hubo corrupción y hay persecución política. Pese a que hasta el FBI, el FBI llama cleptocracia, es decir, el gobierno de los ladrones a la investigación sobre los más de 60 millones de dólares que Daniel Muñoz y su banda, con esos 60 millones, compraron en Estados Unidos propiedades de alta gama. La estrategia de negar todo la siguen con verticalismo todos los que quieren mojar el pancito en el futuro probable gobierno. Axel, en aquel discurso afiebrado de Avellaneda que recién le mostré, llegó a decir que la única cloaca importante que construyó Cambiemos fue la cloaca de Comodoro Pi. El arma secreta que tenemos contra los trolls, que tenemos contra las falsas noticias, que tenemos contra el circo de las causas armadas y de Comodoro Pi, que hablando de todo un poco, yo pensaba que la única cloaca importante que inauguró este gobierno es la de Comodoro Pi. En el escenario del acto, este acto de Avellaneda, estaban todos, Roberto Varadel, Hugo Moyano, Martín Sabatella, Emilio Pérsico, los seguidores de Juan Grabois, Daniel Scioli, entre otros. Escondieron a algunos, ¿no?, como Sergio Berni o Aníbal Fernández, pero el cierre contra Macri y la justicia estuvo a cargo del príncipe heredero, Máximo Kirchner. Uno veía ese tren fantasma y se preguntaba seriamente por qué país van a construir, o mejor dicho, a destruir si llegan de nuevo al poder. De entrada, Máximo hizo un chiste dudoso, de dudoso gusto sobre que estaban en la ciudad de Avellaneda, la ciudad del campeón, como es hincha de Racing, el equipo de sus amores, y lo dijo frente a Hugo Moyano, que estaba ahí, el histórico, el presidente de su histórico rival de Independiente. Después castigó a Nicolás Dujovne, según el doblemente procesado, Máximo Kirchner, procesado por corrupción, dijo que Dujovne tuvo que dejar de lado el vaso de whisky de la tele y que se convirtió en un verdadero provocador porque se vanaglorió en algún momento de someter al pueblo al hambre y que la gente no reaccionara. Y dijo Máximo, vamos a reaccionar el 27 de octubre en las urnas. Después, en la misma línea de su madre, Didi Kicillof, dijo que hay un aparato de persecución liderado por el presidente Macri. Además, asegura que Cristina no era una enferma de poder, como decían los medios. dice que ella le ponía límites a las corporaciones como AEA, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, el Poder Judicial, que era todo lo que hacía Cristina era para defender al pueblo. Era una presidenta que le ponía límites a los poderes fácticos de la Argentina, pero no le ponía límites porque era una persona enferma de poder, como ellos querían hacer ver y relataban y escribían en sus diarios y medios. Los empresarios y el poder en la Argentina ya tienen sus lugares. Tienen AEA, la UIA, el Poder Judicial, tienen la Sociedad Rural, tienen todos los lugares para ejercer poder del lobby sobre el Estado. Al final, Máximo Kirchner dijo que tanto Fernando de la Rúa como Macri gobernaron para las 40 manzanas porteñas donde están los dueños del dinero, los dueños del poder y de los medios de comunicación y levantó en la multitud el grito de volveremos, volveremos cuando dijo que Néstor dejó una Argentina en crecimiento y dejó una compañera como Cristina capaz de resistir todas las presiones. Recuerdo que el día que le tocó irse de este mundo el 27 de octubre de 2010 dejaba una Argentina en crecimiento y con una compañera al frente de la Casa Rosada capaz de resistir todas las presiones habidas y por haber con tal de defender a su gente. Pero eso no es todo, como si fuera el guardaespaldas patotero de todo ese grupo ahí con lentes oscuros estaba Hugo Moyano. No lo dejaron hablar, bueno, espianta votos y asusta a los sectores medios igual que Varadel. Pero ya había insultado antes al presidente de la nación, lo trató de burro y además a la propia conducción de la CGT por no plegarse al paro que él convoca y los acusó de cobardes. Hombres y mujeres que están en el gobierno que tienen una incapacidad total para tener la responsabilidad que tienen es una incapacidad total, no se puede entender que ni siquiera mentir, saben, es difícil descifrar qué es lo que piensan algunos señores que están en la CGT. Son puestos al frente de una organización para defender los intereses de los trabajadores y estos señores ven que despiden rebajan salario a los trabajadores y no reaccionan. Ya se sabe, es obvio, se nota que Cristina y Moyano tienen una alianza de acero para evitar ir a la cárcel. Trabajan espalda contra espalda y desconocen o presionan a la justicia. Mire, nadie se atreve a llamar a un juzgado a Moyano ni para tomar un café. Le tienen pánico a Moyano. Nadie se atreve a llevar a cabo los juicios orales a Cristina. Se pasan la papa caliente de los jueces y tiene 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y uno de ellos ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Nadie se anima ni a citar a declaración a Ebe de Bonafini que resiste hasta el mínimo procedimiento de la justicia y se enorgullece de eso con las groserías de siempre. No importa que pase que diga el juez que diga el síndico todos ellos es todo tan falso y tan siniestro y tan mentiroso que la verdad no les puedo decir más que me chupo un huevo. Ahí canta el centenar de militantes que estaba con Ebe como a los nazis les va a pasar a donde vayan los iremos a buscar. La verdad que es una profanación y una degradación de ese canto por varios motivos. Primero porque ese canto tenía mucha vigencia cuando se le cantaba a los genocidas de la dictadura militar. Los vamos a ir a buscar a donde vayan a los genocidas cuando no había justicia en la Argentina pero luego se hicieron los juicios como corresponde y hoy hay una cantidad importantísima de terroristas de Estado presos. Ese señor que se escapaba custodiado por la policía es un funcionario judicial que fue a hacer un inventario porque le han pedido la quiebra a la fundación porque ¿quién le pidió la quiebra? Un trabajador que no le pagaron nunca el sueldo le hizo un juicio no tienen con qué pagar en principio le iban a vender el edificio dijeron no ¿cómo le vamos a sacar el edificio de las madres? No se lo vamos a sacar porque lo van a tomar como un ataque a ellas entonces la justicia se lo preservó. Uno de los autos en los que se moviliza EVE tampoco se lo vamos a sacar y bueno estaban haciendo un inventario a ver qué pueden vender para pagarle a ese trabajador porque la fundación está en quiebra. Es un abogado de una sindicatura le gritaban como a los nazis lo corrieron como si digamos hay un nivel de desmesura que no tiene nombre por eso en ese sentido EVE compite con un un verdadero salvaje un verdadero salvaje que se llama Pablo Viro Pablo Viro es el titular de la asociación de pilotos de la asociación de pilotos aéreos y hoy dijo una verdadera barbaridad que no tiene nombre que no tiene nombre dijo tres barbaridades primero en un congreso de delegados de delegados regionales de la CGT primero dijo que a este gobierno hay que combatirlo hasta voltearlo voltear un gobierno democrático es ser golpista profundamente antidemocrático y además falta tampoco para las elecciones si se le gana la elección vendrá otro presidente como ocurre en todas las democracias pero voltear a un presidente lo propone Pablo Viro así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha que desde las bases referentes como ustedes de todo el interior profundo de la nación dicen pongámonos de pie emponderemonos y dejemos de chupar pija enfrentemos este gobierno volteémoslo bueno enfrentemos este gobierno enfrentémoslo y volteémoslo dejemos de chupar ya sabe lo que usted lo que acaba de decir semejante nivel de grosería al lado en la mesa de los delegados estaba sentada una de las delegadas mujeres y además no puede pronunciar la palabra emponderemoslo dos veces la pronuncia sin saber bien qué significa pero como su líder Cristina ha utilizado esa palabra permanentemente él también la usa este señor este señor ya hace mucho tiempo que no pilotea un avión es el secretario del gremio porque siempre gana con lista única y la gente no se presenta hace mucho que no gana que no maneja un avión que no es piloto de un avión y sin embargo es el secretario general del gremio de piloto ¿sabes cuánto gana este señor Pablo Viró? ¿te habla en nombre de los pobres? 400 mil mangos este señor gana 10 mil dólares por mes y se lo pagamos todos los argentinos para que los fines de semana largos sobre todo hagan paros salvajes en aerolíneas argentinas y en las distintas aerolíneas cuestionando cualquier tipo de apertura este año hubo 6 millones de pasajeros más que volaron por avión 500 mil personas viajaron por primera vez porque las empresas de bajo costo permiten que gente con menor poder adquisitivo pueda viajar 500 mil personas viajaron por primera vez y este señor con semejante grosería sin terminar de articular el castellano pide voltear a un gobierno pero insisto 400 luquitas se lleva 400 luquitas ahora en ese mismo camino Juan Grabois se mete en los shopping va a la puerta de los supermercados o a los country a pedir comida que también es una forma de intimidar lo podemos ver que queda de fondo todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo ahí lo están viendo ahí en los shopping ahí están el MP Dignidad la gente que responde a Juan Grabois y a la CETEP la Central de Trabajadores de la Economía Popular ahí están en los supermercados la verdad que Susana en su sentido común y con su poco manejo por ahí de la política y de la ideología dijo que eso le daba mucho miedo que le tenía miedo a la zurda dijo Susana vos te escuchás ahora a Maduro y no podés creer cuando escuchás un discurso de Maduro y a eso le tengo miedo yo a eso le tengo miedo al populismo al comunismo a la zurda a eso le tengo miedo ¿qué querés que te diga? los temores de Susana no tienen que ver exactamente con lo mismo de Julio Bárbaro pero Julio Bárbaro un dirigente peronista que está con la Habana y al que nadie puede acusar de Golira en su última columna tituló que ya es tiempo de entrar en pánico ahí lo estamos viendo la columna de Infobae la verdad yo no creo que sea el tiempo de entrar en pánico todo lo contrario es un momento histórico muy delicado donde es hora de entrar en razones y aprender y comprender que no hay más espacio para divisiones menores y para malas noticias veremos qué noticias da el presidente Macri mañana pero no hay más espacio para aumento de tarifas por ejemplo hay una pelea de fondo definitiva que es entre una democracia imperfecta por supuesto pero republicana y federal y una pelea contra un chavismo mafioso autoritario y cleptocrático la voz del pueblo es la única que vale y eso se va a escuchar el día que se abran las urnas por ahora Cristina y los K vienen por todo quien quiera oír que oiga le doy mi palabra bueno menos mal que te tengo a vos Roberto para aflojar un poquito esto me haces acordar a esas fiestas que voy privadas a veces y que pasan un video terrible donde toda la familia llora alguien que se fue y ahora el humor de Roberto Moldázquez vos lo tenés que vos lo tenés que levantar vos lo tenés que levantar pero mira vamos a hacer una cosa que en televisión se hace para separar primero vamos a hacer la barrida correspondiente porque vos hoy aquí sos el ciudadano muchas gracias y segundo no a modo de soborno pero si de darte una bienvenida correcta y invitar con un vinito que se las trae está muy bien esto no sé si será kosher pero es un rico es un muy rico hacemos la excepción hacemos la excepción bueno cuéntame un poquito el jueves debutaste en el teatro dicen que la rompiste bueno hace ya un tiempo el top top del humor son tres top 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 te pido por favor estamos gastando fortuna en tres tops pero que creativo además top 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 del humor esto es Gustavo Yankelevich copyright salud lejain lejain tal cual no yo digo viste a veces yo cuando Gustavo me decía el top top todo el humor le digo te parece que va me dice si grande pa tampoco iba amigos son los amigos tampoco no le fue mala no le fue mala Gustavo con los temas teatrales televisivos y la producción de espectáculos claro así que en ese sentido lo sigo pero bueno debutamos este jueves tuvimos cuatro funciones de localidades agotadas es un show nuevo estamos buscando la vuelta pero la verdad que ya el jueves nos sentimos sueltos con la gente la gente se divirtió mucho y vos sabés que me meto con el humor político claro por eso y este año creo que vamos a tener que ir cambiando el show minuto a minuto la cantidad de información que hay es tremenda no no y las declaraciones y esto y lo otro y la verdad que se armó una corriente muy linda de gente que me escribe escuchá tal dijo esto escuchá que aporte información para el chiste como antes me decían che recuerdo un chiste judío a ver si te sirve ahora hay una corriente de mucha gente que hasta me incluye pero bueno el gran problema de no sé si de la política o del humor político en este caso es que viste todo lo que digas puede ser usado en tu contra claro y no te podés poner en ningún lugar mira esta semana me arrobaron con vos y algunos más alguien que supuso que dijo que tenemos un ejército de trolls vos yo y no sé cuánta gente más que había una lista yo recién me entero te lo digo porque bueno estoy con Alfredo dije bueno vamos a comer juntos después con los trolls dejamos los trolls no los trolls nos va a costar una fortuna vamos solos que los trolls coman algo liviano no pero digo una mezcla había ahí y yo digo a veces vos podés hacer un chiste y te llega que Macri se mató de risa de lo que dijiste de él o algún kirchnerista me lo elogia pero un montón de gente que está en el medio se pone muy mal viste como como el famoso más papista que el papa claro y esa es la parte donde uno más se compliga porque yo lo que vengo a plantear es vamos a reírnos de la política como nos reímos de cualquier cosa como nos reímos de y además de todos los protagonistas de la política o sea nadie se puede enojar porque te reís de Cristina te reís de Macri te reís de Lavagna de Massa de todo lo que a mí me dio de comer López con los bolsos claro no tiene nombre yo creo que López no sabía el bien que me estaba haciendo es impresionante él no se daba cuenta me tiraba los bolsos lo que yo estaba escribiendo pero bueno escuchá si como digo yo si no nos reímos de los bolsos pero no nos reímos de si nos queda otra cosa deprimirnos amargarnos no es que nunca el humorista digo yo tiene la culpa de lo que pasa bueno más va yo hago el chiste sobre lo que pasa pero no es que yo decidí el pico de inflación de este mes además al revés está llamando la atención sobre un tema que hay y si la gente se ríe es porque conoce el tema y porque hay una demanda al respecto mirá Alfredo yo a veces digo una frase que dice un político y no la remato solo la digo y la gente se empieza a reír y yo me freno y es como que todos estamos diciendo bueno esto es muy gracioso en algún lugar exagerado si querés es un riesgo el humor porque el que no arriesga en el humor se queda contando chistes de dos elefantes y un elefante dijo al otro y en el humor político es todavía un poco más arriesgado a mi no es que me preocupa pero me llama la atención de tanta gente que está tan preocupada por si haces un chiste con Cristina, Massa o Macri a pensar cómo van a mejorar a alguno de ellos este país sin duda que eso sería lo que más debería preocupar te iba a preguntar sobre ese tema de la grieta y sobre el tema del humor político casi prohibido pero ya te lo pregunté antes cuando estaba con Diego lo que yo digo es que vos ahora vas a un evento y preguntás de qué tema no hay que hablar antes te decían no hablés del Alzheimer que la abuela anda mal no hablés de quiebras y concursos que se presentó el tío te decían todos temas no hablés de infidelidad no hablés de pelea entre hermanos ahora es no hablés de política por favor no hablés de política es terrible es terrible se convirtió en el tema prohibido pero aparte a mí lo que me sorprende es que de cualquiera de los dos lados o sea no es que es propiedad de uno yo siempre digo que cuando yo vengo de una formación medio socialista para decirlo de alguna manera de Bravo creo que fue el último que voté así cuando vos no sos anti tenés una ideología propia porque el anti tiene un problema que cuál es depende de lo mismo que odia está esperando una movida para decir mirá mirá lo que hicieron o sea al final estás preso de lo mismo que odia porque solamente sos anti cuando vos tenés algunos valores bueno te moves esto me gusta esto no me gusta yo me siento ahí y bueno me gusta pegarle a todo yo digo qué lástima que no vive Tato Gore lo dije o sea Tato Gore es uno de los que quisiera devolver porque estos años se hubiera hecho un festival Tato hasta hoy yo digo que aparte como decía hay un esposo dando vuelta por ahí yo el otro día dije no me gusta la camisa de Macri que se puso el otro día ah las camisas de los 12 años anteriores te gustaban sos cálido no soy textil bueno ahí fijate lo que decía el Graff la grieta permite el humor político ¿cómo hiciste para gambetearlo este año? a ver te sentaste con Fernando Bravo con Genaro con me senté con Fernando con Gustavo con Gustavo nosotros hacemos una especie de encuentro que ahora se le da brainstorming o no sé qué un par de veces por año y hablamos del alineamiento del show y cómo va y se tiran ideas y justamente en el grupo que se arma que somos como 10 o 12 hay de todo entonces nos permitimos jugar con todo y digamos yo tengo que leer todos los diarios como hacés vos pero para otra cosa tengo que ver todo tengo que ver qué dicen de un lado qué dicen del otro tratar de sacar de acá tratar de sacar de allá y en un momento que lo hablé con Gustavo justamente de este tema me dijo vos lo que te causa gracia lleva al humor porque si nos ponemos a tratar de ver hemos tenido algunos llamados ¿ah sí? sí, sí hemos tenido algunos llamaditos pero bien che, cuida bien va, si se puede decir ojo, me están dando pero en general no es agresivo no es agresivo y en la gente no reaccionó nadie nunca nos pasó en el espectáculo todo el mundo se está riendo la verdad que una sola vez una sola persona y por eso la recordamos y después fue al principio del show yo arranco con el oficialismo el show después pasó a otro y terminó bueno, es una ensanada arrancás castigando riéndote de Macri arranco con Macri que realmente si vos recordás los programas de Tato Bores los que están en el poder son los que más te dan el material pero sin duda son los que más tienen que hablar son los que más tienen que hacer justificar dar discurso entonces vos te acordás a Tato hablando hasta con Videla diciéndole ustedes van a elegir por nosotros o con los presidentes de turno los sindicalistas después mezclo todo Olmedo me da material hasta mi ley me da material o sea todos me dan moreno ni hablar pero bueno al principio cuando empieza por ahí uno dice después se da cuenta y una señora dijo pará no se meta no sé qué alguien se la aseguró creo que fue el mismo Gustavo la señora dijo no está bien tuve mal me quiero quedar y cuando terminó me esperó afuera ah mira vos y me dijo mira la verdad recapacitó es una estupidez que yo porque otra vez si te la vas a cerrar con un humorista incluso que fuese un humorista ponele porque a veces algunos hacen un humor político muy muy cegado cegado tratamos la situación tratamos rehenos tratamos la gente se ría y yo después la primera 20 minutos donde me presento como candidato vestido como el medo en Costa Pobre ah en Costa Pobre si claro que ese es un poco el resumen de esta historia para mí o sea esto hay que hay que tomarlo así después pasamos a una hora de show que es donde la política desaparece completamente y hablamos de la vida de las dietas de lo que fuera que a todos nos ocurre no es el 100% del espectáculo no 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 es solo la primera media hora y yo después le digo a la gente bueno ya está hablemos ahora no pido que me cuente del espectáculo pero aunque sea un chistecito Cristina y uno de Macri para equilibrar digamos uno y uno de Macri el último que me gustó va que me gustó o sea que de los que viene diciendo es que dijo que si gana vamos a ir por este mismo camino pero más rápido pero más rápido y yo digo si a esta velocidad nos estamos haciendo pelota ¿qué apuro tenés? ¿qué apuro tenés? vamos más despacio buenísimo y de Cristina digo que ya siempre se queja que la sacan de contexto y hay unas escuchas que pasaron alguna vez que decía que Margarita Storluiser es una gorda tremendo los insultos Margarita yo digo claro esto sacado de contexto parece que está enojada pero yo digo ¿qué oración no falta que va antes de gorda de mierda que cambia el sentido de la oración y la convierte en algo agradable es una gorda de mierda hermosa todo este tipo de cosas te he evitado claro vos decís bueno esto tiene que ser así esto lo escuerna y en el medio con todos los que se crucen a ver yo lo que hago es tratar de retratar la actualidad con humor la política la diaria la cotidiana la que nos pasa todo el tiempo puedo reírme desde de la pila del remoto que se te va parece que tiene vida propia se te va rodando abajo del sillón y se te pega contra la plata y sacame gordo dale sacame dale hay una pila que parece viste que el remoto vuela por el aire por algún motivo la tapa del remoto siempre desaparece pero una pila tiene vida propia y se va y no el vítima la entras a manotear me puedo reír de eso me puedo reír de la política me puedo reír del comercio lo que sea digamos pero siempre apuntando a los lugares que nos podemos reconocer que están los codazos y a la risa yo no sé en el público porque yo siempre digo yo no le pregunto a la gente antes de entrar que vota a mi no me importa eso yo quiero que se rían por un rato y eso es bastante unánime cuando voy con Cristina cuando voy con Macri cuando voy con con Moyano que bueno Moyano es un menos chiste pero tiene un poco de cagazo por la duda no con Hugo es como buena onda no sé el humor de Hugo no lo entiendo pero no no tengo y yo te digo algo yo me he cruzado con políticos en distintos lugares increíbles en eventos en todos lados y siempre me trataron muy bien te diría que al revés por eso te digo me sorprende la gente que es una minoría porque a mi la mayoría de la gente me trata increíble a esos que están tan preocupados de ver si vos estás operando para un lado para el otro o estás creando viste esto lo otro o sea esa es la parte que a mi me llama la atención ellos se enojan y los políticos no eso es lo raro viste yo en una época decía lo hablé con gente en un evento que había bastante grupos kirchneristas porque si me di cuenta que filmo viste en esa época se presentaba a las elecciones arrancaba la campaña y felicitaba al ganador antes que era ya sabía que entonces la primera medida era che te felicito a ver vos te podés enojar por eso pero la verdad que filmo salió un montón de veces segundos y lo felicito que se la bancó de volver a ir y volver a ir lo estás mintiendo y bueno si a vos eso te parece que puede hacer caer a un gobierno o que puede joder en las elecciones a alguien y esa gente se reía y bueno porque entendés hasta me lo cruzaba a filmos en un evento sabiendo todo esto y bueno en un cumpleaños que a veces te cruzás realmente sí, sí por supuesto yo fui una vez en un evento un cumpleaños y estaba León Gieco y yo estaba con el guitarrista y me dijo no me dijiste que estaba León Gieco yo no puedo cantar yo no puedo hacer nada y estaba León Gieco y le dije bueno flaco es el primo que aparte está casado con una paisana que eso me terminó de enamorar de León Gieco y que le digo yo porque el que nace paisano bueno pero el que entra que necesidad tenés claro nosotros ya está pero vos hacé un curso de paracaidismo cagate la vida de otra manera se llama León se llama León alguna predisposición te va a empezar a doler la espalda te digo así que esas cosas que te ocurren en muchos eventos de todo tipo te vas cruzando con gente de todo tipo y yo diciendo yo no voy a renunciar a hacer esto porque algún lunático vaya a pensar algo de mí digamos los días las horas y el lugar del espectáculo para pasar el chivo como corresponde esto es lo que me gusta de vos Alfredo vamos al frente como vas al hueso le doy mi palabra jueves viernes jueves 20 horas no jueves 20 y 30 viernes 20 horas sábado doble función 20 y 22 30 este fin de semana estamos el domingo porque si nos agotaron las funciones las entradas de las otras cuatro hacemos domingo 19 horas moldasqui 2019 el candidato síganme no los voy a defraudar no sé vos lo que se diga a vos no te va tan mal gordito me podés decir hablando de política la verdad que yo no me quito la verdad que está llenando teatros todo el verano en Mar del Plata y te voy a decir algo la verdad que yo le agradezco a la gente pero se lo digo de corazón antes de terminar el show porque es milagroso realmente salir al teatro es una movida cara nadie va solo son dos entradas aunque vayas a comer una pizza es una es una movida interesante digamos la verdad que hay muchas obras que están bárbaras que le van muy bien y por suerte porque lo digo los argentinos pero en este caso los porteños somos muy teatreros muy de la cultura o sea la gente hace el esfuerzo y va a ver realmente yo digo que acá se siente la crisis en el teatro también pero viste vos sentís que la gente hace el esfuerzo y yo soy un agradecido es es un hecho entre comillas milagroso viste la gente viene a escucharte está dispuesta a pagar con todo lo que está pasando yo soy un un gran agradecido a mí me tratan bárbaro Roberto sos un verdadero maestro te agradezco mucho que hayas venido y estrenaste hace tan poco te arreglé con un café lo sólido nunca apareció pero bueno vamos con el vino iba a traer un patrón es que no hay que tomar vino con el estómago vacío porque te puede hacer muy mal te recomiendo si querés saber qué va a pasar con el dólar qué va a pasar con la inflación para vender campera para el show del espectáculo yo no sé qué va a decir Martín de Taz pero en el once vos decís el dólar está 44 es regalado siempre está barato compras está barato está regalado gracias por todo un gustazo el mismo lo presentó y por supuesto vamos a hablar con Martín de Taz de uno de los grandes temas que hoy nos obsesiona a todos los argentinos y no está mal que nos obsesione 4,7% de inflación es un número realmente preocupante si Alfredo tal cual la verdad que se acabaron las risas había alguno que todavía se venía riendo de lo que estaba pasando en la economía se acabaron porque a pesar de que el propio presidente había anunciado un número de inflación que iba a ser pico había dicho muchos estaban diciendo bueno van a anunciar un 4,2 van a anunciar un 4,3 con toda la furia y fue 4,7 y el 4,7 te diría Alfredo es lo de menos porque cuando vos descompones y te fijás en los rubros en los cuales aumentaron los precios te encontrás con alimentos que aumentó 6% ¿vos sabés que no lo había visto? 6% y ese ahí no está la excusa de las tarifas ahí no tenés ninguna excusa 6% de alimentos y te digo más cuando mirás alimentos en los últimos 12 meses Alfredo ¿cuánto fue? en los últimos 12 meses los alimentos en Argentina aumentaron 64% bueno impresionante entonces la verdad sería un milagro que con esa economía y con esa situación el gobierno le fuera bien si no revierte la situación es que es la historia de si fue primero el huevo o la gallina Alfredo y es la historia esa porque esencialmente lo que tenés es una crisis de confianza fenomenal en la economía digamos lo que vos tuviste buena parte del shock de precios que acabaste de ver el último mes tiene que ver con que hubo una huida de la demanda de dinero durante el mes pasado durante el mes de marzo mucha gente que estaba en pesos se fue al dólar ese fue el salto del dólar que vimos de 40 a 45 ahora un poquito más controlado pero de 40 a 45 un número redondo para que se entienda el salto del dólar del mes pasado pegó de lleno en todos los precios porque es el mismo fenómeno de fondo es la huida del dinero que termina reflejándose en la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero contra el dólar o contra cualquier otro bien de la economía por lo tanto nos sorprende que caigan el resto de los precios experimenten lo mismo que le pasó al dólar el mes pasado y la única explicación de esto es simplemente una crisis de confianza política no económica política espectacular esta es la historia de hasta ahora esta es la historia de hasta ahora la gran pregunta es cómo sigue esto porque además hoy el banco central bueno se mostró bastante activo y tomó como se esperaba una serie de medidas bastante contundentes que van a cambiar el panorama de los próximos meses y lo van a cambiar congeló las bandas esencialmente pero yo lo voy a traducir al castellano porque mucha gente no entiende nada la gente dice mira yo no soy economista esto de las bandas cambiaron explícame maravilloso concretamente qué van a hacer primera gran diferencia con cómo era el esquema ahora vos te acordás que porque parece mentira esto hace un mes atrás Alfredo el banco central tenía que comprar dólares para que no cayera te acordás hace un mes atrás nomás el banco central comprando dólares para que el dólar no cayera en el mes de febrero casi un mes y medio un mes y medio atrás bueno no va a comprar más dólares hasta el mes de junio el banco central si por el ingreso de dólares de la cosecha que se espera que va a ser bastante abundante en los próximos meses empieza a bajar el dólar no va a comprar más el banco central pero además es probable que también exista presión hacia la baja vamos a ver cuánto le creen al banco central mañana es el gran test cuando abran los mercados si hay credibilidad en el banco central mañana debería empezar a bajar fuerte el dólar más todavía y te voy a decir por qué porque ahí viene el segundo anuncio el segundo anuncio que hizo el banco central con la banda es decir miren de acá hasta diciembre el techo de la banda es 51 con 45 51 pesos hoy parece muy alto ese 51 pesos uno dice no pero para sale 44 43 51 sería una tragedia si sería una tragedia pero esa banda en el esquema monetario del banco central venía subiendo todos los meses estaba previsto que el nivel de intervención del banco central fuera recién a fin de año para que vos te des una idea en 59 pesos dicho de otra manera más en castellano quiere decir que el banco central estaba obligado a mirarla por televisión si el dólar se disparara claro ahora lo que el banco central dice es mira de acá a fin de año el dólar solo puede aumentar 20% este es un mensaje a dos bandas Alfredo a la primera banda le está diciendo a todos los grandes empresarios con los cuales hizo el acuerdo de precios que va a anunciar mañana les está diciendo acuerden tranquilos con nosotros que nosotros vamos a frenar el dólar les garantizamos que el dólar más de 20% de acá a fin de año no va a subir vamos a intervenir fuerte si sube más de 20% entonces le da un mensaje a los que le pidió acordar los precios que va a anunciar mañana primera cuestión segunda cuestión le está diciendo a todo el mundo que tiene dólares en Argentina muchachos véndanlos y pónganse en colocaciones en pesos si la tasa de interés en pesos de un plazo fijo sin ir más lejos es 46% anual y yo te estoy asegurando que el dólar no puede aumentar más de 20% lo que te estoy garantizando es una rentabilidad en dólares espectacular que no hubo nunca en Argentina en pesos claro no una rentabilidad en dólares en dólares pero si lo pones en pesos claro colocate en pesos te estoy diciendo colocate en pesos y cuando quieras salir si vos querés salir en octubre en noviembre en diciembre va a haber un dólar de 51 ya entonces te estoy diciendo poné la plata ahora en pesos te da una rentabilidad con una tasa que es espectacular una rentabilidad muy alta que cuando salgas vas a salir a 51 la única posibilidad de que eso se equilibre en el mercado que eso sea razonable en el mercado es con una avalancha de colocaciones en dólares que salen del dólar y van al peso vos crees que puede ocurrir eso Martín va lo que decías hoy depende de la credibilidad que tenga ahí está la cuestión porque desde el punto de vista de la conveniencia del que tiene unos ahorros es claramente conveniente bueno ahí está la gran pregunta Alfredo por eso yo fui tan cuidadoso con las palabras en esa parte en el pizarrón Alfredo eso es lo que tiene que pasar mañana a partir de mañana tiene que ceder fuerte el peso además sabemos hasta ahora sabíamos que tenía piso y por lo tanto no podía bajar más ahora sabemos que puede seguir bajando puede seguir bajando entonces a partir de mañana debería en el pizarrón lo que dice la teoría sí, sí, la teoría con lo que acaban de hacer tendría que bajar fuerte el dólar mañana pero podría ser que no le crean al Banco Central después de todo acaba de cambiar una regla monetaria que había fijado hace muy poco tiempo entonces uno dice pero como las bandas no las habían puesto hace muy poco tiempo habían dicho que iban a crecer y que el dólar podía llegar inclusive hasta 59 a fin de año y ahora están asegurando que más de 51 no puede pasar que más de 20% no puede aumentar el dólar me están incentivando a poner en pesos y si dentro de dos meses la cambian ¿me entendés? si esta medida hubiera sido implementada por un Banco Central con mucha credibilidad hubiera derrumbado el dólar mañana mismo lo hubiera noqueado ¿cuánta credibilidad le queda al Banco Central? al gobierno sabemos que le queda poca sabemos que le queda poca políticamente al gobierno porque además todos vemos las mismas encuestas que por ahí algunos no las dicen en el ONG pero las dicen en el OFF y sabemos cómo son los resultados de las encuestas son malos para el gobierno entonces ¿cuánta credibilidad le queda al Banco Central? ¿va a creer el Banco Central que efectivamente el dólar se va a mantener en 51 pesos máximo máximo de acá a diciembre? porque si el mercado cree eso efectivamente el poder de fuego del Banco Central para asegurarlo está está bastante firme porque tiene no solamente los 10 mil millones de dólares que licita el Fondo Monetario sino que tiene las reservas que puede salir a vender de a 150 dólares por día hoy hacía una cuenta con gente del mercado que me decía que en el peor de los casos en una corrida de depósitos en el peor de los casos son 7 mil 8 mil millones de dólares de corrida contra el Banco Central eso es Alfredo prácticamente prácticamente a 150 millones por día más los dólares de Hacienda eso es prácticamente 30 días de venta de dólares por parte del Banco Central o sea que tiene fuego el Banco Central tiene espalda tiene espalda pero no sabemos si el mercado lo va a testear va a testear esa espalda va a ir contra esa espalda a ver cuánta espalda tiene el Banco Central o si mañana entiende el mensaje este que yo estoy explicando digamos y dice no si el Banco Central me está segundando un dólar de 51 yo me meto a dólar ahora yo vendo los dólares ahora me meto a pesos ahora y con los pesos gano mucho más de lo que puedo ganar de ese 20% que puedo ganar si me quedo en dólares ahora comprándolo a 42 en el mayorista y vendiéndolo a 51 en el mes de diciembre el gobierno no hizo un acuerdo hizo como me estás diciendo un acuerdo previo con los empresarios vinculados a la alimentación por el tema de los precios no habrá hecho también una conversación con los principales empresarios y le habrá dicho muchachos acompañen acá no jueguen a la bicicleta a la codicia feroz porque después se viene Cristina si es verdad que no quieren que venga Cristina acompañen un poco esta movida también el problema el problema de eso Alfredo en ese tipo de conversaciones es un problema de coordinación de expectativas si todos fueran una sola persona si vos tuvieras que hablar contra el mercado y el mercado fuera una sola persona vos la podés hacer responsable a esa persona y ninguna persona va a escupir para arriba entonces vos le podés decir no seas tonto no fuerces una situación que va a facilitar que vuelva Cristina ahora si hay 30 personas en ese colectivo 40 o 50 personas cada uno tiene incentivos para hacerla personal cada uno tiene incentivos a decir está bien el mensaje fue claro para todos pero si yo solo salgo a comprar dólares vamos no va a venir Cristina porque yo solo salgo a comprar 400, 500 claro pero el otro también salgo a comprar 400, 500 el otro también salgo a comprar 400, 500 todos reaccionan de manera interesada para sí mismos generando una debacle total entonces como no hay manera de coordinar a todos esos actores yo no tengo ninguna expectativa ninguna expectativa de que haya un comportamiento cooperador por parte de los agentes además hay un impulso natural a la rentabilidad máxima que se pueda lograr exactamente lo que aprendemos y enseñamos en la facultad todos los días me indica que los actores no van a cooperar de ninguna manera con el gobierno que van a cooperar con su propio bolsillo la gran pregunta que vamos a contestar va a contestar mañana el mercado lo vamos a ver cuando abra el mercado mañana es si el mercado realmente creyó que hay una pared en 51 pesos del dólar para los próximos meses hasta diciembre si el mercado compró eso no tiene ningún sentido quedarse en dólares la lógica es ir a buscar colocaciones en pesos que con las tasas que hay en Argentina en pesos van a ganar más del doble de lo que pueden ganar quedándose en dólares yo quiero saber qué sabe Martín respecto de las medidas que va a anunciar el presidente Macri mañana ya anunció algunas ya comentó algunas que son importantes pero todavía hay otras medidas vamos a hacer una brevísima pausa también quiero saber este cruce de elecciones entre Argentina y España y las redes sociales que va a plantear Adrián Amado lo que Federico Andajasi nos va a contar respecto del blindaje del clan Kirchner y de Cristina eso en instantes no se vayan Necesita renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado número uno en subastas industriales acá con Connie Mica acá con Vale Nico y Tincho acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades acá con Bauti acá acá salud cobertura médica integral mi corazón con el Kini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas asegura tu casa en la segunda donde los primeros ojos Grupo Asegurador La Segunda Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Bueno en seguidita por supuesto vamos a escuchar a Martín Tetá respecto de lo que él tiene como información y como análisis de lo que va a anunciar mañana el presidente Mauricio Macri pero ahora vamos a escuchar al licenciado Federico Andajasi y lo prometido que es esto del blindaje de Cristina y del clan Kirchner Fede Bueno en primer lugar vamos a tratar de establecer acá la bola de cristal y pensar qué puede pasar de acá hasta octubre todo indica que Cristina se va a presentar porque además cada día que pasa va teniendo más chances sin duda Bueno después de algunas idas y vueltas como vos decías en tu editorial Cristina Kirchner consiguió el permiso para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia esto lo dispuso el tribunal oral número 5 que es el que lleva el juicio por la causa del lavado de dinero por el tema de los sauces Bueno yo quiero adelantar acá y presten atención porque los Kirchner van a tener su película Sí, sí, sí yo todavía no sé cuándo ni quién la va a dirigir ni qué actores van a interpretar los papeles pero yo me pregunto qué director de cine se podría sustraer a la tentación de contar esa historia que además pertenece a un género porque viste que los clanes familiares delictivos son un género son un género aparte buenísimo desde Mamá Sangrienta se llamaba Bloody Mama de Roger Corman un peliculón que hablaba de esa historia tremenda de Mark Baker hay algunos puntos donde se tocan la banda de los Grissom de Robert Aldrich la matanza de Texas el despertar del diablo los Kray los Borgia el clan el clan nacional y popular de Pablo Trapero claro y el cine la verdad que se ocupó de estas familias dedicadas al crimen hagamos la presentación formal de los miembros del clan Kirchner en la foto clásica de frente de perfil bueno vamos a empezar acá yo tengo los retratos Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner le llama foto de frente y de perfil edad 66 años estatura 1 metro 63 alias la jefa señas particulares una cicatriz en el cuello ocupación abogada exitosa todos lo sabemos empresaria hotelera expresidenta de la nación y actual senadora nacional Máximo Kirchner foto de frente de perfil edad 42 años profesión ninguna estatura 1 metro 82 señas particulares una cicatriz en la rodilla por si alguien le ve la rodilla ocupación empresario hotelero y actualmente diputada nacional Florencia Kirchner foto de frente de perfil edad 28 años ocupación empresaria hotelera señas particulares ninguna lugar de residencia La Habana Cuba Alicia Kirchner edad 72 años ocupación gobernadora de la provincia de Santa Cruz señas particulares ninguna Carlos Kirchner ocupación ex subsecretario de obra pública lugar de residencia la está pasando bien penal de 6 a provincia de Buenos Aires Romina Mercado edad 44 años foto de frente de perfil profesión abogada ocupación empresaria hotelera procuradora letra de la fiscalía de estado de Santa Cruz Rocío García foto de frente de perfil edad 43 años profesión odontóloga ministra de salud de Santa Cruz a cargo del plan sanitario se acuerdan argentina sonríe sobre todo ella después uno cago de risa tal cual ex esposa de máximo Kirchner bueno este es el clan primario este es el clan Kirchner el primario es apenas el núcleo familiar por supuesto después se extiende esto a parientes más o menos lejanos más o menos cercanos amigos no tienen este hay que decirlo pero si te está ferro favorecedores etcétera etcétera pero lejos de las inciertas lealtades políticas ahí lo que pesa son las lealtades de sangre así que dicho esto hagamos un recorrido sumario presten atención porque es muy interesante el prontuario y la suerte judicial que está teniendo cada uno de los miembros del clan el clan Kirchner Cristina presten atención porque es impresionante Cristina Kirchner carga con 11 11 procesamientos 5 pedidos de prisión preventiva 5 causas elevadas a juicio oral y la única razón por la que está libre hay que decirlo es porque cuenta con la complicidad del senado que le mantiene los fueros igual que máximo Kirchner que tiene los fueros como diputado nacional está cubierto por la protección que le otorgan los fueros de legislador bueno máximo está procesado por el presunto lavado de 80 millones de pesos el hijo de la senadora acumula además tres expedientes judiciales en su contra en dos de ellos los sauces y Otesur tiene procesamiento efectivo Florencia Kirchner y acá viene la cuestión está procesada por los mismos delitos que su hermano y el juez federal Ercolini que es el que lleva la causa cerró ya la investigación por lavado de activos en su contra y envió el expediente al tribunal oral para que sea sometido a juicios bueno en medio de estas aventuras justamente aparecen estas dolencias de Florencia Kirchner vamos a decirlo claramente nada de esto es cierto quiero decir esto es una coartada es una fuga es una fuga de la justicia no hay ninguna patología que amerite irse del país absolutamente todas estas supuestas patologías porque tampoco están comprobadas se pueden atender aquí en Argentina claramente de modo que vemos que el clan Kirchner cuenta con todos los recursos para volver ojo con esto los recursos económicos porque además toda la que se llevaron la están usando la están usando la están usando para todo así que mucho cuidado así que ojo porque ahí la vemos a Ma Baker afilando el cuchillo en la piedra mientras prepara a sus hijos viste que los vestía los preparaba mientras le dice vamos por todo vamos por todo lo dice el señor Federico Andajasi pero la doctora Adriana Amado ¿cómo va a vincular las elecciones en España? que es interesante las elecciones en España con Argentina y las redes a uno le parece que las elecciones de Argentina son el centro del universo entonces cada pequeña primaria que se resuelve en las provincias las analizamos como si fuera la copa mundial de fútbol y lo que nos está mostrando las elecciones de España que son el 28 de abril 10 días fíjate que ni siquiera hablamos de ese tema y ¿por qué te lo planteo? porque muchas de las cosas que están pasando en España podrían estar pasando en Argentina y a veces mirando este pequeño test electoral que son las primarias de las provincias nos estamos perdiendo de ver el conjunto España tiene una democracia que es más o menos como la nuestra digo es relativamente joven se eligió digamos Pedro Sánchez es el séptimo presidente del periodo que empezó en 1978 es un país con poco más de 40 millones de habitantes casi como Argentina lo único que tiene la extensión de la provincia de Buenos Aires y tiene otros problemas que tienen que ver con lo demográfico que Argentina no tiene y que no está del todo aprovechando que es lo que llaman ellos el reto demográfico ¿escucharon hablar de eso? no el reto demográfico el reto demográfico el reto del bono demográfico el problema es que digamos España como cualquier país de Europa tiene la población envejecida y los jóvenes de 15 a 30 años son menos del 15% de la población en Argentina los menores de 30 años somos el somos mira vamos vamos Adriana vamos sí claro obviamente Adriana perfecto ¿cuántos son ustedes? ¿cuántos son ustedes? el 50% de la población el 50% de los menores de 30 años exactamente y fíjate vos cómo cambia la composición electoral si yo entiendo o sea más de la mitad de la población vivió siempre en democracia exactamente qué datito es un datazo y el otro dato que más allá de las previsiones electorales que están haciendo en las encuestas lo que coincide España con Argentina es en una tremenda insatisfacción con el gobierno y con la economía digamos el principal problema de los españoles tiene que ver con el paro es decir con la desocupación el segundo es justamente los problemas económicos y el tercero acá también hay una coincidencia con Argentina es el hastío con la clase política faltan 10 días y hay un 30% de la población que no sabe a quién va a votar y de esos uno de cada tres dice que lo va a resolver el día anterior a la votación fíjate que nosotros estamos en un escenario que faltan 6 meses y cada día que hacemos un análisis es como si nos desangráramos en el momento claro y estamos viendo un país con situación parecida que nos está mostrando que las cosas pueden cambiar sustancialmente y por dónde pueden cambiar bueno las previsiones le dan al partido socialista que es el partido que reemplazó a Rajoy el 1 de junio pensá que también tuvo una destitución por cuestiones de corrupción nosotros estamos viendo si vamos a enjuiciar a una expresidente y ahí directamente fueron el presidente lo sustituyeron lo reemplaza el partido que tiene un partido digamos enemigo en toda la vida digamos exactamente el partido socialista pero en las encuestas aparece con una pequeña proporción Vox que es la extrema derecha que vendría a ser la contracara de lo que fue Podemos que tienen hoy más o menos la misma proporción de intención de votos Vox ¿cuánto más o menos porcentaje tiene hoy? de intención de votos tiene un 7% un 11% de una ultraderecha que reivindica Franco que reivindica lo peorcito de la historia sí pero además reivindica el sentido común la semana pasada fue un pico y acá viene la efervescencia de las redes sociales en redes sociales tiene 3 o 4 veces más interés que el resto vos te acordás cuando hablábamos de Bolsonaro y yo decía ojo que en las encuestas este tipo de partidos no se expresan porque es muy difícil sostener que vos vas a votar a un partido de extrema derecha que dice que hay que echar a los inmigrantes que dice que exactamente pero de alguna manera es el partido ideal para romper con este juego entonces si vos juntas la insatisfacción con la política la desconfianza de los políticos y encontrás un partido que viene a romper todo es muy probable que esté subestimado en las encuestas que en la realidad sea mayor la cantidad de votos que en las encuestas y en esto también tiene que ver y hay algo que es interesante y que nosotros lo tratamos hace poco que tenía que ver los bots que lo contaban los que mostrabas vos en los todos siempre le echan la culpa a los trolls a los bots a las noticias falsas bueno resulta ser que descubrieron en España que no hay bots no hay lo llamaron semi-bots porque no hay digamos es difícil volver la marcha atrás pero se metieron en estas cuentas y descubrieron que ni son automatizadas ni son falsas sino que muchas de ellas son cuentas de personas muy frustradas que están a veces desocupadas o en posiciones como no sé guardia de seguridad contaba la nota del país esta semana que tiene posibilidad de hacer 300 tweets al día y que de alguna manera eso le expresa la insatisfacción entonces fíjate si que nos pasaría si en vez de enojarnos con esas cuentas enojarnos con esa agresividad en las redes lo tomáramos como un indicador de lo que está pasando y de alguna manera empezáramos a ver que quizás hay parte del diagnóstico de la situación que no estamos canalizando te puedo agregar un dato que a vos te va a gustar cortito hay que mirar Ecuador y más precisamente Quito recién acababa de haber elecciones en Quito ahí gobernaba se llama Paco Moncayo que en 2000 sacó el 59% de los votos en 2004 el 55% de los votos hubo elecciones ahora hace poco por supuesto todos aplaudieron a quien era el jefe de campaña a quien se ocupaba de la campaña quien era Durán Barba Durán Barba ¿cuántos sacó en estas últimas elecciones? ayudado por Durán Barba 17% es una caída estrapitosa muy parecido a lo que está pasando en el espacio en el interior interesantísimo y sobre todo lo que se viene también porque lo prometido es deuda y el señor Martín Tetás nos va a contar lo que él sabe y yo también a lo mejor le aporto algún datito de lo político de lo que el presidente Mauricio Macri va a anunciar mañana y en qué nos va a modificar la vida cotidiana ya venimos hoy es momento de descubrir San Juan Banco Ciudad Banco Ciudad te quiere ver crecer a veces para ganar más vale jugar la de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera puede entrar a troya que un like no cambie tu historia os de neo seguí tu plan bueno por supuesto que esta sí es información caliente es información urgente que nos puede llegar nos puede servir para ver qué decisiones tomamos en nuestra vida cotidiana bueno contame primero respecto al tema precios alimentos ¿qué sabes de eso Martín? mira Alfredo por la información que tengo se trataría de 60 precios 60 precios 60 productos exactamente básicamente alimentos estamos hablando básicamente alimentos que además miden mucho en el índice pero no por una cuestión contable de que miden mucho en el índice sino porque realmente pesan mucho en la canasta de consumo de los hogares como por ejemplo cortes de carne cortes de carne y que ese congelamiento sería un congelamiento hasta el gobierno prefieren no usar la palabra congelado pero que sería un acuerdo de mantener esos precios hasta fin de gobierno hasta diciembre hasta 10 de diciembre mantener hasta fin de gobierno y que 60 productos de la canasta mantenerlo durante todo ese tiempo y que como te decía y que como te decía buena parte del compromiso de que efectivamente estén esos productos tiene que ver con que del otro lado del mostrador lo que le pedían las empresas al gobierno era bueno pero asegurame que no se va a disparar el dólar porque yo después no puedo reponer la mercadería y asegurame que no me van a matar con las tarifas después lo del dólar ya se sabe hoy el anuncio del banco central que estuvimos discutiendo más temprano el gobierno le estaría poniendo un techo al dólar de acá no permite que suba más de 20% y acá hasta fin de año hasta fin de año y en tarifas es donde más incertidumbre hay porque hoy hablaban de aplanar otros hablaban no las vamos a postergar claro pero ahí el problema es un problema que digamos hasta ahora lo que le venía pidiendo Macri en todos los acuerdos a los ministros era bueno mientras no toquen el equilibrio fiscal entonces todavía eso no está saldado me dicen que no va a haber anuncio de tarifas mañana vamos a ver me dijeron que no va a haber un anuncio sobre tarifas ni de aumento ni de no aumento nada que no va a haber ningún anuncio sobre tarifas que más adelante veremos cuál es el margen fiscal que tiene el gobierno ahí vuelvo a insistir ahí hay un límite que es el límite de cumplir con el acuerdo con el fondo también a mí me dicen que desde el punto de vista de la presentación de cómo va a ser informado van a estar presentes son los que van a comunicarlo el ministro Dujovne Dante Sica y Carolina Stanley son tres por lo menos de los que van a estar tal vez luego aparezca el presidente Macri tal vez va a aparecer el presidente Macri un poco para darle el marco y para colonar como en una arenga esperanzadora pero que las medidas las van a anunciar los ministros mirá yo también escuché la versión de dos ministros y la verdad que teniendo en cuenta que si estos niveles de inflación no bajan rápidamente la pobreza vuela por los aires Alfredo vos sabés que el último día de septiembre el 29 si no estoy equivocado un día antes del último día se va a conocer el dato de pobreza de este semestre lo publica el INDEC el último día creo que es el 29 o el 30 de septiembre no recuerdo memoria pero es unos días antes de la elección de octubre con lo cual acá se están jugando mucho el dato este la verdad que tomó por sorpresa inclusive al propio gobierno se asustaron todos y están comprometidos a que si no si no bajar fuertemente la inflación en los próximos meses no tienen no tienen que entregar la llave y chau es complicadísimo respecto respecto del riesgo país vos crees que va a bajar un poquito luego de los anuncios del presidente mirá vamos siempre es muy delicado ese tema también es inasible los anuncios de mañana no tienen ninguna relación no lo van a afectar en lo más mínimo la discusión es que puede pasar que puede pasar con lo que acaba de pasar ahora puede haber algún aumento de la demanda como te decía de bonos cortos en pesos no creo que de bonos en dólares la lógica sería salir en todo caso de bonos en dólares aprovechar que va a dar posibilidad de salir así que no en todo caso soy bastante pesimista respecto al riesgo país no soy optimista para nada no me sorprendería además con todo el ruido político que hay y la situación la fragilidad política que tiene el gobierno que el riesgo país incluso siga subiendo ahora ¿en qué afecta al gobierno el riesgo país alto si el gobierno por lo menos por ahora no tiene ni puede pedir mayores préstamos ¿en qué en qué lo afecta? porque eso va directamente ligado a la tasa de interés que te cobran cuando vos pedís préstamos pero si vos no pedís más ningún préstamo bueno lo que pasa es que hay dos problemas primero en el uno en el en el mediano y en el largo plazo sí te afectaría muchísimo porque es lo que vos decís no te permitiría volver a los mercados y por lo tanto te forzaría a una reestructuración de la deuda en el mediano y en el largo plazo o sea pasadas las elecciones en el corto plazo el problema es que riesgo país muy alto en general te genera salida de capitales es decir con un riesgo tan alto la rentabilidad que te dan los capitales en Argentina no se justifica porque vos no sabés si te van a pagar los bonos que vencen después de las elecciones eso te acelera la salida de capitales y la contracara es que te pegan el precio del dólar entonces está muy atado el riesgo país al precio del dólar así como si se plancha el precio del dólar eso puede ayudar a descomprimir el riesgo país también es a la inversa el recorrido también si el riesgo país sube y sube bastante eso puede afectar negativamente al precio del dólar bueno señores un corte muy muy breve ya volvemos con palabra de Leuco Ternium Acero para Acer estamos abriendo escuelas donde antes no había juntos estamos transformando la educación de la ciudad Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires está confirmado que el presidente Mauricio Macri ha suspendido la gira que tenía a partir de la semana que viene iba a Francia y a Bélgica lo ha suspendido porque la situación económica merita que esté acá haciéndose cargo de todo lo que pasa a usted lo espero el próximo martes a las 10 de la noche aquí por TN en palabra de Leuco a las 10 de la noche